Beba se pronuncia, tras su expulsión del desafío 2024, estas son sus primeras palabras. La joven fue expulsada del desafío 2024, durante el capítulo 20 de la producción, y a través de sus redes sociales se pronuncia sobre lo sucedido en el reality de los colombianos. Durante el capítulo 20 del desafío 2024, dos de los temas más comentados fueron la salida de Alexander, y la expulsión de Beba, después de que incumpliera varias de las reglas. Ahora la joven ha hablado a través de sus redes sociales, esto fue lo que dijo. La desafiante está llena de emociones y sentimientos, en su interior hay muchos pensamientos y cosas que quisiera decir, sin embargo, confirmó que se expresará poco a poco con sus seguidores, pues por el momento solo tiene un mensaje que dar. Explicó que pasar por el reality de los colombianos, fue una experiencia demasiado fuerte, pero al mismo tiempo muy edificante. De la misma forma, dice que ha intentado procesarlo todo, y ha asimilado que a pesar de lo duro que fue, y de cómo terminaron las situaciones en la producción, esta vivencia hace parte de un proceso personal. Está segura de que Dios permitirá que después de que pase la tormenta salga una Valérie, nombre real de Beba, más fuerte, resiliente, sensato sobre sus emociones y madura. Asimismo, está agradecida por todo y no dudó al referirse a los internautas. Mencionó específicamente a las personas que la han apoyado, enviándole mensajes de ánimo y empatía, confesando que le han ayudado mucho, no obstante, también le dio las gracias a quienes han hecho comentarios, no tan chéveres, ya que considera que, esto también es apoyo. Finalmente, manifestó que, habrá Beba para rato, pues su historia en el desafío 2024 terminó, pero en la vida hasta ahora está empezándose a escribir, y de esto, solo saldrán cosas buenas. Como era de esperarse, la joven ha recibido un gran número de comentarios, televidentes, seguidores y detractores han expresado su sentir ante lo sucedido. En general, los seguidores del reality, continúan indignados por las acciones y palabras de Beba, por lo que no están a gusto con lo que expresa, y no quieren ni verla ni escucharla, pues creen que no se merece el protagonismo. ¿Y tú qué piensas de Beba? Gracias por seguir este canal. Dale like y comparte.